Los jefes colombianos tendrán que decidir este año si otorgan puentes largos o dejan semanas laborales partidas por un festivo en martes, lo que indican los indicadores. Colombia es el país con más días festivos en el calendario de 2018. Este año serán 17, pero a diferencia del anterior, las fiestas del 1 de mayo, el 7 de agosto y el 25 de diciembre, que no se mueve en el calendario, serán en día martes. Esto indica que el país en 2018 tendrá puentes de cuarta generación. Esto es lo que indican los indicadores.